27, 3 miles, I'm floating glider Señores pasajeros, el comandante nos informa la posibilidad de volar en una zona de ligeros turbulencias Bienvenido a nuestra línea aérea, señores pasajeros El comandante y la tripulación, les desambo un vuelo El tiempo suma nuestro destino, tres cuartos de hora Volaremos a diez mil metros de altura y con viento en cola En su asiento podrán encontrar un chaleco salvavidas Un tercero que no va a deparar, porque aquí no se puede sumar Pongan su asiento en posición vertical y su mesa plega Abráchanse los cinturones que vamos a despegar Hay dos, salía de emergencia adelante, dos, salía de emergencia detrás Junto por el pasillo recitante, mi mascarilla para respirar Hay dos, salía de emergencia adelante, dos, salía de emergencia detrás El ten atendió que es importante, no lo voy a repetir más Para que dejan si no somos jóvenes, señores pasajeros Lamentamos de nuevo informarles, se retrasa el vuelo Del aire retrasado de morado ¡Ay qué bonito, vaya colores! Retrasado por causa operativa ¡Qué borros de ley, no andas cojones! Ahora podrán disfrutar con un vídeo del año Catapum, chimpum, Mr. Bing, la cámara oculta Y cómo hacer un buen capacho andaluz Podemos ofrecer un servicio de bar De fresco, zumo y aguacita Almendra y caramelo que vamos a aterrizar Hay dos, salía de emergencia adelante, dos, salía de emergencia detrás Junto por el pasillo recitante, mi mascarilla para respirar Hay dos, salía de emergencia adelante, dos, salía de emergencia detrás Presten atención que es importante, no lo voy a repetir más Señores pasajeros, les habla el comandante Welcome aboard, captains begin Flight times, 45 minutes, the weather is clear, no clouds in the sky We'll fly, I'm 30,000 feet With a tailwind, 500 miles per hour Airbus, what a power Our room goes off, it's good to know Enjoy the view, hope of the world Our crew is ready to make the flight More pleasant, fun, delight, that's right We hope to see you soon again In our air lines, cheers, you got ten Hay dos, salía de emergencia adelante, dos, salía de emergencia detrás Junto por el pasillo recitante, mi mascarilla para respirar Dos, salía de emergencia adelante, dos, salía de emergencia detrás Presten atención que es importante, no lo voy a repetir más Hay dos, salía de emergencia detrás Salía de emergencia adelante, dos, salía de emergencia detrás Junto por el pasillo recitante, mi mascarilla para respirar Dos, salía de emergencia adelante, dos, salía de emergencia detrás No te vas a choquear y pasarte No lo voy a repetir más Hay dos, salía de emergencia detrás Hay dos, salía de emergencia detrás Hay dos, salía de emergencia detrás Y no, ya borrar ¡Se acabó!